¡Suscríbete al canal! Tío, tiene un croquis ahí en un folio o algo Un boceto ¿Por qué estoy saliendo en una palmera? ¿Alguien me lo explica? ¿Y por qué no puedo elegir coche? ¡Qué grande el vaca! ¿Qué es esto? Yo azul de la crew, por favor Déjame elegirle Morallo chillón El azul este me encanta Tío, pero ¿por qué salgo en un árbol? Metí aquí Mira cómo salimos El bowling, este es el bowling Carrera bowling, atención Ya verás dónde van Me lo pongo un naranja y me aparece plateado ¡Madre mía qué salida, niño! ¿Alguien se va? ¡Toma! ¡Algo, algo! ¿Qué te pasao? ¡Madre mía! ¡Ale, stopo! Ya verás, stopo La gente espera ¡Qué no te lo llevo, eh! ¡Madre mía! ¡Tengo cuidado con lo que haces! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡No, no lo he cogido, tío! ¡No, no lo he cogido, tío! ¡Tío! ¿Lo ha cogido alguien? ¡No, tío! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! ¿Quién no lo ha cogido? Vale, eh ¡Ah, es que yo sí! ¡Qué curioso! Es que es normal ¡Qué hijo de puta, tío! ¡El Carreras, chaval! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué curioso, oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se nos explota el coche! ¡No! ¡Hala, que has explotado, tío! ¿Qué más explota tú, cabrón? ¿Lo habéis cogido todos? ¿Lo habéis cogido todos? Sí, sí, que hay gol en el cielo, como siempre. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, vaca, acelera! ¡No, es que el Miss Tronco me cae todo el rato encima, tío! ¡Vaya gachito! ¡Ya habrá ganado el cabrón, ¿sabes? Sí, sí, yo estoy aquí jugando. Sí, sí, tío. Es que estas son las carreras de Galgo, tío. Galgo, Galgo, Wink, que gasta haga. ¡Vamos! ¡Wikki, ¿dónde estás, tío? ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, rey con él! ¿Quién es este chaval? ¡El que va a ganar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah, ya me estás doblando! ¿Qué pasa? ¡Madre mía, la curva! ¡Cómo la tomo! ¡A ver, a ver! ¿La meta? ¿La meta dónde está? ¡Pierda, ha explotado, tío! ¡Tonto! ¡Ah, que son dos vueltas, ¿sabes? ¡Flipa! Pero... ¿Pero qué es esto, tío? No, esto, pues sí. Las estafas de Galgo. A ver. Las estafas. Te voy a pasar por encima ahora a mí, ¿qué? No, 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 no creo, ¿eh? ¡Uf, el rojo casi me la lía! Vamos, vamos, perfecto, perfecto. Vamos, esto hay que hacerlo. Sí, 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 nena, sí, consíguelo. ¡Dios! Esto lo hace solo una persona en el mundo. Y lo acabo de hacer. ¡Dios mío! ¡Ah, lo he hecho también, lo he hecho! ¡Lo he hecho! Ok, no habla, es que va bien, ¿no? Sí, sí, wiki me comentan que... ¡Talcaer, tío! ¿Qué haces? ¡Pas natural, a ver! ¿Qué tío? ¿Qué equipo es eso? ¡Mira, wiki, qué pasa! ¡Buena, Torto, buena! ¡Masa! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Voy remontada, tú! ¿Cuántas vueltas son, Galgo? ¡Sis, chaval! ¡Te quito, te quito! ¡Sí, sí, una polla, tú! ¿No pensás que se había acabado ya? Ahora arranco el cable. ¡Eh, quita! ¡Tío, pero cuántas vueltas son esto! Si cada vez que paso me pone... Venga ya, tío, se acabó ya aquí el video. Bueno, si vas a quedar segundo, Marco, es que lo mismo te da. ¿Pero dónde acaba esto? Pero si... ¡Ay, mierda, tío! ¡Me la ha hecho el wiki, por ejemplo! ¡Vale, Torto! ¡Pues lo he cogido, chaval! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nooo! ¡Mierda! ¡Qué buena esa, me ha gustado, Marco! ¿Me la has cogido, Marco? ¡No te vas, tío! ¡Quita! ¿Por qué haces zigzag, idiota? ¿Por qué has puesto dos vueltas o algo, tío? Si es que... ¡Tres, tres! Son tres. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Buena, Marcos! ¡Wiki! ¡Wiki, cuidado, que te tengo la rueda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No falles, no falles! ¡Demasiado bien para fallar ahora! ¡Demasiado bien para fallar ahora! ¡Demasiado bien para fallar ahora! ¡Mátale! ¡Oh, qué buena, loco! ¡Qué buena! ¡Has acabado que limpia! ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones! ¡Joder, macho! ¡Cuidado, que nos vamos a cruzar aquí, Galgo! ¡No te la juegues, eh! ¡Yo estoy en la meta ya! ¡Eh! ¡Increíble! Vamos a ver a Wiki. ¡Madre mía, tío! Como hace sus maniobras... ...de la fórmula. ¿Nos puedes ver en espectador, Galgo? Sí, sí, ahora se pone en espectador. No entiendo por qué, pero... ¡Joder! Tío, me va a ganar este hombre. Esto va bien, terminaré segundo, gente. ¡Vámonos! ¡Torto, segundo! ¡Vámonos, tío! ¿Eh? No lo ha cogido, al puto. ¡Wiki, tío! ¡Wiki, tío! Por lo menos te he ganado. El Wiki que es un coche parece una chancleta... ...entrando a la mesa. ¡Vámonos! ¡Clipa, eh! Tú, llevo el coche, tú me has reventado.